A las que sea Arranca el campeonato y también hay Champions No, que fastidio jugar la fase previa de la Champions, muchachos Pero vamos a darle, señor de Master Games Vamos a darle a este PS6 El que gane la liga El que gane La liga Ganan los nueve primeros Los nueve primeros van a jugar la primera división Es que la próxima temporada Van a haber cuatro divisiones Entonces los nueve primeros de Internacional Y los nueve primeros de De la Nacional Pues van a jugar primera división Absoluta Yo iría a cualquier parte del planeta Tierra Bueno, muchachos Empieza la nueva temporada Con Cristiano Ronaldo Y Carlitos Tevez ¿Cómo no será esta temporada, muchachos? Si no quedamos campeones de la Champions De fracaso total El resto no importa Si ganamos la Champions No mentira No, es que el resto no importa En este juego Quedar primero en el ranking ¿Se han visto que hay un ranking? Ahí ser el primero Pero lo es todo Ser el mejor equipo del mundo Es la finalidad De una liga máster ¿No? Buenas noches, Juan Carlos Hay grandes jugadores En el terreno de juego Así que el choque promete Pon tu cronometro al mancha Aquí estamos Ante el primer partido de la liga Claro, obvio No, es que con el pasar de los años Ya pierden Eh, pierden Que Todo Físico Reflejos Todo, todo, todo Los arqueros se conservan un poquitico más Pero Benzema Ya con 35 años ¿Si o no, amigos? Así es, dice Stryker Arranca la temporada, señores Aquí vamos a empezar Por todo lo alto la temporada Oiga, el sopa Lo tiene A Newville El número 9 Y a Morientes Nosotros le pasamos Esos dos jugadores Como para ayudarlos Miren Newville Selección de Alemania Morientes Morientes creo que era Liverpool Maldini El segundo jugador más caro De la historia Es Benzema A ver Bastante fácil Para el portero Ahí está muchachos El sopaulo A mí me gustaba mucho Este equipo Cuando era Niño Me gustaba mucho La camiseta El sopaulo Y después me gustó El 40 años No sé por qué Ahora tiene la posibilidad De tirar cruzado Desde la izquierda Yo no lo voy a decir Bienista Pero es que eso no depende Solo de este Tomando un ejemplo Eso depende Desde el club Y el Real Madrid Ya necesita Es Renovación Ya tiene que sacar A Modric Así es la vida Estimadamente Necesita sacar a Modric De Toni Kro Vamos Osil Uy Valdini Osil Viene el bicho El bicho El bicho El bicho Vamos bicho Vamos bicho Los primeros remates De Cristiano Ronaldo Si muchachos Igual las selecciones No No ven las Vamos bicho Vamos bicho Y Cristiano Ronaldo Muchachos En su debut La selección Ya también No más falcao No más cuadrado No más James Porque pues obviamente Ya no son los mismos De hace 5 años No tiene a nadie A quien pasar No más Ospina Argentina Va a conservar Sus jugadores Vamos Kutu 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 Y Carlitos También está Vamos el bicho El bicho El bicho Tienes un gran silencio Por la derecha Kutu Kutu ¿Qué tal esa delantera Que tiene Sao Paulo Acá Dice Es como acá El talcomando Echa a Falcao No eso si no va a pasar Pero los otros si Porque pues Guarín se fue Y Guarín Se metió Y no se lo olvide De donde salió Newell Y Guarín Y Guarín Era un crack Era una amiga Vamos Falca 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 Entonces toca aprovechar Estos momentillos Un Falca Falca Dispara desde Detrás ¿Qué golote? Un gran disparo Con el pie derecho El primer gol de la temporada Señores Pero yo si tenia en mi mente Hacer un campeonato definido Y le ven un 9 O P5 Así le no iris Gracias gol del Tigre Uy no Que gol hace señores Que finta El primer gol de la temporada 1-0 Por supuesto que querrán mantener esta ventaja La temporada pasada Quedamos terceros De la liga Y por eso vamos a jugar la fase previa De la Champions Que fastidio Pero bueno Vamos bicho El bicho Envió bien al hueco Marcará Buen despeje Y eso no fue como faltilla Ah faltó hacer la predicción Ayúdenme ahí con ese tema Que pondríamos Para gol Cristiano No pero para el próximo cotejo Vamos el bicho El bicho El bicho El bicho Por el lado derecho El bicho puede figerear Uy pero por supuesto Todavía tienen la posición del balón Y si también puede figerear Miren Olé Olé Está buscando a alguien Que le apoye Cortaron bien Ese mal pase Marcará Doble T Falcao De una De una Puede que no Puede que no Como puede que sí Voten Voten Todos los que están aquí En transmisión A votar Esa está buena Sí De vale Marcará Doblete Pero creo que No votan Bueno es momentico Sí Y no Solo un minuto Solo un minuto Porque el partido está en juego Listo ya está Ya está en pantalla Ya está en pantalla Tienen que votar Algunos por no Si todos votan por sí Es que no sé Pronto les dan Algunos puntillos Si llega a cumplirse Vamos a ir a Everton En esta nueva temporada Sí 50 puntillos Ahí estoy observando Uff Que remate horrible Esa está buena Esa está buena No Miren 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 Ya No 100 puntos No 50 puntos Sí Yo la verdad Es que veo a ese Falcao Muy monstruoso Que lo conozco Desde Riverplay Les puedo decir Que ese Falcao Ese Falcao está monstruoso Es muy rápido Es demasiado rápido Lanchito dice que cambia a Falcao Como el gol de Minanda Uff Eso fue una locura Jaric El gol de Minanda La temporada pasada Fue lo más Ahí está Lo mejor de todo Lo mejor de todo ¿No? No es que Falcao Es muy monstruoso Miren eso Definida bien Bueno No exageremos Vamos a jugar Normal ¿A poco es que se lo va a buscar Un gol con Falcao? Marcará Doblete Falcao Sí 75% No 25% Ahí están votando Los cracks Tiene posibilidad De enviarla Desde ahí A ver Falca 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 No lo acabes ¿Veis? El pool Cocu El pool El tigre Termina en la primera Final del primer tiempo Y los jugadores Enfilan el camino De los vestuarios Para replantear El encuentro En la charla Con sus entrenadores Dinos algo De esta primera parte Iñaki La posesión Pues suya Subió Celtic Subió Zopablo Pues ya está Boca Juniors 1 a 0 En el marcador Me pregunto ¿Cuánto tiempo Durará este resultado En la segunda parte? Comenzó La segunda parte Surtirá algún efecto La charla Vamos a ver Si hace gol Falca Falca Ambos entrenadores Empiezan la segunda parte Con los mismos jugadores Que la primera Que uniforme tan bonito El Zopablo Encontró Un compañero Otro El Iberpan Se empieza a Afianzar en el arco Pero bueno ¿Qué hacemos Para abatir a este portero? Maldini Maldini Ozil El Kun Envía el balón Envía el balón al hueco Falca Lo paró bien ahí Morientes ¿A quién tenemos nuevo muchachos? Es Chol Nuevo Zabaleta 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 Nuevo Y es crack Y ya Bueno Es Chol Nuevo La contra Gana fuerza Por el momento Oya Eric Uy Se ven Neuil Pueda encontrar hueco El portero ha tenido hoy bastante trabajo Lo han intentado varias veces Pero el portero Ha estado magnífico Y Cristiano Ronaldo Viene el bicho El bicho El bicho El bicho El bicho El bicho Cafú Cocú Lleva el balón por el centro Cocú Ahí está Cristiano Ronaldo Al bicho Ahí no les quitan el balón A ver Así Ahí está Cocú ¿Qué le parece esto? El bicho El bicho Cristiano Ronaldo Y ese tiro salió directo de los puños del portero Y a córner Cuidado con el saque de skins El entrenador meterá a dos nuevos jugadores Zabaleta Con rostro Este cambio demuestra que lo que quiere el preparador es mantener Uy muchachos Y ahora vamos a intentar gol olímpico Por el otro costado Por los dos costados ¿Quién espera ahí en el centro? No, 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 Cristiano Ronaldo El arquero ya no llegaba El arquero no llegaba ¿Quién sacó esa vaina? Ah, eso ya era gol muchachos Eso era gol olímpico Eso ya era gol Porque lo sacó como que este man con la espalda, ¿no? O la saqué yo mismo Cocu No, la sacó el 6 del Sao Paulo Le pegó en la cabeza Este buena saco el gol olímpico del bicho Están defendiendo bien Una violan Chirix Buena oportunidad para contraatacar aquí Esta puede ser una buena ocasión para igualar el partido Bien, magnífico Costa Curta Lucharán por ese balón en el centro No, ese tiro no iba a portería atrás No fue mala la idea Uy, es verdad El gol de Falcao Iñaki, una magnífica oportunidad para empatar el partido Seguro que se... Último cambio Chelnili Lamentan de ello Parece que están preparando un cambio Vean muchas veces que hoy tiene Falcao para que despegue a Igan Creo que este cambio demuestra claramente que la intención del entrenador es conservar su ventaja en el marcador Chabaleta The Tiger Lo intenta desde lejos A ese disparo le faltó precisión Bueno Creo que pillaron a la defensa desprevenida No hay que dejar tirar al rival desde ahí Alex Uy, uy, que pena con los muchachos que votaron por Falcaito Siga pateando así Ja, ja, ja Vamos a Baleta que si es un crack ¡Vamos Falcao! ¡Ay! Tocó bien y acabó con el peligro 68 minutos Esos son buenos puntos los que gana el que votó por No La entrada fue antireglamentaria según el árbitro La mayoría votó por Sí Cocú El bicho Se hace con él Buena pared, perfectamente ejecutado ¡Oh, sí! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! Su ventaja es ahora más cómoda Me temo que... Pasador de área, señores Carlitos Tevez Un buen centro al área, Iñaki El bicho Cristiano Ronaldo No, este Cristiano es muy crack Miren ese centro Iñaki, ¿qué te ha parecido ese gol? Y qué gol tan extraño es por cómo cabeceó Falcao Van ganando por los goles, 2-0 Bueno, ahí van sumando por la camiseta, ya saben Uy, que está oculta, bueno ¿Puede intentarlo ahí? ¡Uy! ¡Prueba suerte! Por poquito y algo que no Levantó la bandera fuera de juego El juez de línea consideró que estaba en posición adelantada Sacaron a Marientes Está haciendo Cristiano Ronaldo Se lo robó, voy a intentarlo desde ahí Tevez Tevez, 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 Tevez Dentro de la línea de tiro El bicho Ahí está Cristiano Ronaldo Vamos al bicho No tiene a nadie a quien pasar El gol del bicho Dice Leonovita Que falta el gol del bicho Ya es una asistencia Uy, 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 uy Tevez Tevez Cafusito Tevez Bicho No, chachos Con este equipo No se nos puede escapar la Champions No se nos va a escapar esa Champions Claro está que hay que jugar partidos con toda la suplencia Y viene el tiro Se fue alto y pasó muy cerca Ya les doy los puntos, muchachos Por el lanchito Por votar porque no hiciera Uy, uy, uy Lo importante es no perder el balón Estamos en los últimos cinco minutos de juego Oiga, muchachos Que jugaba tan rara, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¿Pero hermano? ¿Qué fue esto? Yo, eso es muy raro Un momento ¿Cómo cogió esa fuerza, ese balón? Cristiano Ronaldo Bien mantenida la posición ¿Qué hará aquí? Y Sol No es que me han... Disparo sin mucha sensación Muchísima, muchísima Muchísima, muchísima Secuela Muy bien encontrado Otro disparo Con mucha tranquilidad Deben estar todos preguntándose Pero bueno ¿Qué hacemos para abatir a este portero? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien la... Si colocaba, si no ganábamos ni diez Han comenzado la temporada de la mejor forma posible En el primer encuentro Bien Elegí el resultado ¿Cuál crees que fue el factor decisivo? Y aquí pienso que fue su determinación lo que les dio la victoria Van a ganar 300 puntos O sea, 150 cada uno, creo Frankie, gracias a Frankie Frankie, sí Y el otro, ¿quién fue? No alcanzó a ver ¡Ay, Leonovita! Agradezcanle al tigre Radamel Falcao García, muchachos Uf, esa puntuación marcó todos los goles del partido En una magnífica actuación Su gran centro desde la derecha Acabó en gol Arrancamos la temporada con pie derecho Un momentico, cracks Vamos a ver acá Bueno, a ver quién sube Vamos pensando en la siguiente encuestilla Leonovita dice que ganó 671 puntos Uf, muchísimo Es que creo que hay un duplicador En la transmisión de hoy, muchachos Gracias, Frankie y Leonovita Creo que hay un multiplicador el día de hoy No sé por qué Falcao Miren la precisión de tiro de Falcao Es que sí, muchachos Falcao cada vez es mejor jugador La Champions A 67 Pero sí hay un duplicador Dice que es duplicador por dos Con poquito inversión Lo que puede ganar Muchachos, la Champions Contra el Sevilla Balón de Champions Balón de Champions Puntillos Puntillos Al contrario Perdió puntillos en esta transmisión ¿Qué dice Blaytikon? Bienvenido a la transmisión Blaytikon Castro Bienvenido a la Champions League Bienvenidos al partido de esta noche Que todos esperan con enorme expectación ¿Preparado para ver al City campeón? Todos ustedes también Y tú Iñaki Gracias, Juan Carlos Querida magnífico Alam Sí, pero estos tres manes son inofortunos No mentiras ¿Qué dice Carlitos a la Trash Metal? Bienvenido a la transmisión Carlitos a la Trash Metal Alequilas en total Blaytikon no sé Porque en el fútbol no hay nada escrito El Inter puede ser campeón de la Champions Ya que ambos equipos Van a salir aquí a por la victoria Bueno, entonces Haga una encuestilla De una Rexlamp Crión bajo dice Ya están entrando Ah, pues que jueguen Si me quieren esperar Yo creo que bien Si no, pues Que jueguen Aquí estamos entretenidos Voy a arrancar predicción La cual es Marcará Ustedes saben que Cristiano Ronaldo Es Mr. Champions Marcará gol CR7 Solo un minuto Marcará gol Cristiano Ronaldo Apuesten Apuesten Metan sus puntos del canal Arrancó la predicción Y empezó el partido Suena el pitido inicial Espero que tengamos un gran encuentro Gracias crack por estar aquí En transmisado Si yo les voy a transmitir Ese super partido Con el mayor de los gustos Pero esperen porque estamos aquí En el inicio de la Champions Maldini El mejor de todos es Cristiano Ese Leto Oiga pero Si se me obra Yo no sé si Adriano sea más pro que Cristiano Le quitó bien el balón Y Cristiano Ronaldo ¡Oh bicho! Falca 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 Y el balón Acabó en mano Uy Carlitos votó Bien Carlitos Gracias Carlitos votó Que sí Que gol del bicho Vamos a ver si Cristiano Ronaldo Marca su primer gol Con la camiseta de Leverton Ahí está Chevantón Chevantón Voten, voten muchachos Se acaba el tiempo Creo que quedan como 10 ¡Ay! El Champions Bueno intentó el disparo Pero se le fue desviado Aquí no hay excusa de nada Lampcito ese que le metió 5K A Joby Uy en serio Venga No pues tampoco tanto Uy muchachos Metieron 5000 puntos Entre muchas personas 5000 por Sí Cero por Que no Si ganan se reparten 910 puntos ¿Listo? 910 Así haya que Así haya 0% Por que no Costa Curta Cafú Sí Letico Yo la comparte ahorita En el Twitter O Twitter Como lo quieran llamar Acelo Cocu A la chipcha Mesut Uy casi sale Pase para el Tigre Ojalá transmitirá la Liga de Arabia Avanzando más Por lo menos los partidos del bicho Ahí está Maldini Cocu Vamos Cristianito La gente está esperando un gol de Cristiano Ronaldo Pafu Espalcadito A ver si salimos con un golecito olímpico para toda la gente No Viene con efecto Fue un intento muy oportuno El guardameta esperaba una acción así Para que sí Para que sumen puntillos para las camisetas Ahí están quietas Están oxidando Hay que ganar Hay que ganar Me dio la resaca de los dos días Uy Carlitos Yo estuve así Ante ayer Ayer también un poquito Pues no tanto ayer Pero ante ayer Uf Horrible todo el día La edad Cuando uno tenía 20 años No le daba esa vaina Vamos Carlitos Carlitos Tevez A esos strikers Ganaron la posición Leitico Castro Y el Kun Falca Kun Esos partidos de Champions Son raros No pues Que hoy bien evidenciado La temporada pasada Nos eliminaron de Champions Y con goles raros La máquina como que mete El super nivel El máximo nivel Blanc dice que Cristiano está muy atrás Claro El que hay de nuevo viejo Que hacemos Quien tiene mas vocación De volante Cristiano Es volante Miren Los novistas Vamos a ser O si el volante Tevez delantero Agüero delantero Falcao delantero ¿Qué hacemos? Vaya el Kun Agüero A volantear El Kun Agüero Si el bicho se echa hacia atrás Maxwell Pero bueno Nada más por los que votaron Solo porque votaron Cracks Tevez Oportunidad al contragolpe Uh ¿Qué pasa esa T? Tigre 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 Se mete en la zona de peligro Ay Que buenas Muchachos Ya metimos al bicho De estas manadas de volante También genera Y tiene mas opciones De remates De media distancia Ese man le pega Durísimo Fredson Pereira Sigue el solo Bien jugado Sólida labor defensiva Mantienen el balón Y en posición de ataque No Ha entrado Es un gol Asombroso Che va Antón Han roto la igualada Y excelente Los nombres En la camiseta Miren a Cristiano Hay los jocones De primeras Si ven muchachos Como son los partidos De Champions Ay 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 Ese R7 El mejor Hay mucha gente Aquí hoy Pero la mayoría No está muy contenta Con ese gol Nada que los puntales De esta manada Fueron por el gol No porque gané El lector Culpa de Yarick Culpa de Yarick No 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 Esteban ¿Qué hizo? Van ganando por un gol 1-0 Ahora Se mentira Que es el chobantón Escude Adriano Jefferson sigue por ahí Wallace Luis Fabiano Alejó el peligro De Tiger Avanzó con el balón No chacho No quiere salir Espero nada Mantiene en la posesión Si no llega el gol Te acaba el de Arnán Crespo Busca ayuda ahora Bien El que bajó ahí fue Número 4 Está difícil muchacho Está difícil El portero El portero despejó Bien ese balón Está cerrado ese striker Ahí está Jefferson Gracias No yo no sé Cómo es que está Defendiendo ese equipo Va al centro Yarick Utiliza su cabeza Logró tirar Pero creo que el portero Sabía que se dispara No iba a puerta Sin manas Cómo es que están jugando Yarick Ahí está Maldini Bicho Uy no quiere salir Nada No podemos Cabe eliminado De hecho Se apoderó De la pelota No serviría De nada Esa temporada Porque pues Ya ganamos Todos los trofeos Solo falta la Champions Acabó la primera mitad Y los jugadores Ya enfilan Los vestuarios Creo que ambos Entrenadores Quieran animar A sus jugadores Y replantear Las tácticas De la segunda parte Bueno muchachos Dime tu opinión ¿Qué te ha parecido Hasta el momento El encuentro Lo perdemos por goleada Lo empatamos Estaba ahí Va a ir Cristiano por acá Mientras los entrenadores Hablan con sus jugadores En el descanso El resultado es 1 a 0 Uy no Un Falcao con Asil No Viene Hernán Jorge Crespo ¿Qué tal ese equipo Muchachos? Se viene el doblete De Chovic Esa es la actitud Empieza el segundo tiempo Espero que nos tengan Preparado una gran Segunda parte De fútbol Sí Hernán Hernán Jorge Crespo Señor Hernán Mosquera La segunda mitad Si señor Lleva la pelota Por el lado izquierdo Bien No se han tan Pro Así hay que defender Te ves Vamos Carlitos 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 Sí, 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 sí Solo, 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 solo Re clave chulo Aquí la gente está esperando Un gol de Cristiano Ronaldo Te ves Falca Taquito Gago Gago con Crespo Hernán Quiere jugarla Por el espacio libre El Kuhn Baja Kuhn Kuhn El pase de esa Horrible Sebantón Bien costa curta Le quitó el balón Tienen más espacio Por la banda No es Cristiano Sí, se ha quedado Será gol Y va al carta Uy, muchachos Qué reacción La de ese portero Qué manera de figueriar Con Cristiano Ronaldo Maxwell Kuhn Uy, Cafú Sale a toda velocidad Por el lado izquierdo Y este manqué Ese es un despeje Muy oportuno Gago es un No Ese despeje Es mi hijo No sabe el despeje No, pero Muchachos 60 minuticos 60 minuticos Qué dice Lanchito ¿Quién remata? ¡Chevantón! Ha sido gol Ha sido gol Es un gol increíble Chevantón Haciendo una fiesta Terrible La ventaja ahora Es doble Y ya ha clavado dos El batipibe Cris al lado de Falcao ¿Será que sí? Diga Pero un cutazo aéreo Que nunca he visto un gol así ¿Eso es un cutazo aéreo? Disparó también Que el portero No pudo hacerlo Es un cutazo Aéreo Venga Vamos a mandar a Cristiano No, pero es que Sabe que Crespo es muy lento No, no se puede ¿Cómo vamos a dejar a Crespo Por una banda? ¿Qué hacemos? Sacrificar a Crespo Este cambio Lo voy a hacer nada más Por los votos Por los votos Porque si hay un gol de Cristiano Salva los puntos de todos Chao Crespo Ahora van 2-0 Llevan dos goles de ventaja Lo importante es no perder el balón Calma Calma Dentro del área ¡Uuuh! De Cristiano Romano Venga, pero ¿sabe qué? Cristiano Ronaldo También es cabeceador Lo novita Luego del cambio Nada más lo hice Por el gol del bicho Y se acabó de devorar el gol Con el arco solo Cristiano Ronaldo Falcao no se tire Encontró un compañero Tiene la portería tiro El portero decidió que lo mejor Era golpear el balón Así que habrá saque de este Arriba, 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 arriba Falcao Pegó bien a puerta ¡Aguero! ¡Vamos, vamos! Empezó esto, empezó esto Ponga la pelota ¡Aguero, aguero, aguero, aguero! Ha sido un tiro muy bueno, ¿verdad, Iñaki? En efecto Digno de ser y vital Bueno, señores Llegó el gol del Kun Agüero La ventaja no es muy grande ahora 2 a 1 32 minutos Muy falca Gago Este Gago es un petardo completo Jesús Navas Adivinó instintivamente el pase Falca, 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 falca Abanzó con el balón Falca, falta, falta, falta Necesitan enviar el porco ¡Aguero! Te ves ¡Hiii! ¡Miren eso, miren eso! Estaba fuera de juego Y los defensas contrarios Habrán sentido alivio al saberlo Ya salió Nobilix Vamos por la remontadina Bicho Bicho, bicho, bicho Bicho, haga algo Hágalo Cristiano Ronaldo Ay, 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 ay Tiene en casa Sigue avanzando Ya sabe cómo es la Champions Ya sabe cómo es la Champions Uy 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 Señores y señores Llega el gol de Cristiano Ronaldo Uy Uy Dicen Lancerix No creo que ninguno de los dos se contenta con empate Agüero fue clave ese striker Y la definición del bicho No de Carlito Esteves metiendo esta asistencia Un gran disparo No es fácil hacerlo mejor No, y aquí también, aquí también la decisión que tomamos al echar hacia la izquierda Todo perfecto Perfecto, ya les pagó sus puntos Están igualados De Mr. Champions Están igualados Cristiano siempre Esa es Lancerix Y vamos por la victoria que esto Escude Toda eh pues Wallace El bicho Tiene que hacerlo mejor Vamos bicho 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 Gago Johnson Adam Johnson Sigue el solo Johnson Ahí ganó la posesión Luis Fabiano Uy 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 Ahí está Cristiano Ronaldo Ahí está Cristiano Ronaldo Falta Buena defensa Esa es falta Wallace Gracias striker Si se puede Es que si se puede Maxiwell Como metió fuera de juego Estaba por detrás La figura del partido Se eche a bantón Uy 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 Ahí está Cristiano Ronaldo A ver A ver Uy le ha pegado un cutazo Pero me acordé que no somos cuteros Cortó el defensa Vamos ganitos Vamos ganitos Vamos ganitos Ahora si está acabando el tiempo Ahora si Ay Le pega al área Ahora si un buen Cabecera Ay Agüero Y nadie lo merecía más que usted Kun No han podido penetrar esta vez Me sacó el tiempo muchachos Dos minutos de tiempo adicional Dos minutos Gracias árbitro Adam Johnson Ay El Chobi Encontrará hueco Un buen centro podría ser que ganara en el partido Iba a intentarlo Va alпo un gol 이�oh Ooooo Lo hizo fenomenal Que recuperación tan espectacular No 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 Radamee Falcao En tiempo de descuento Que partido Realmente magnifico Chacho, yo la verdad pensé que Falcavo había dilapidado el gol. Por eso dije, uuuh, porque pensé que se había comido el gol. Figura el partido agüero, Solan Chirix. ¡Uy, qué la figura! Así es la novitada, el mejor no del mundo. ¡Rrrr! El Tigre, se toca quejarla. Dale, Tigre. Sí, Carlitos. Qué maravilla, ¿no? Carlitos a la Trash. El comando Trash Edition. Ahora sí acaba ese partido. Y la asistencia de Suto Cayo, Carlitos Esteves. ¡Vamos! ¡Uy, qué victoria de locos, muchachos! ¡Qué victoria espectacular! Agüero Cristiano Ronaldo falcado en el último minuto. Yo creo que es un partido muy disfrutado, Iñaki, pero ese es el descuento ha sido toda una sorpresa. Ya lo creo. Ambos equipos lo hicieron bien, pero ese gol totalmente inesperado demuestra que no hay que bajar la guardia hasta que el árbitro... Listo, muchachos. Los puntos ya llegaron a ustedes. Esto es todo sobre el partido de esta noche. Juan Carlos Rivero se despide de todos agradeciendo a Iñaki Cano su presencia en esta retransmisión. Gracias a ti, Juan Carlos. Ha sido una gran noche de fútbol. Y a todos vosotros, buenas noches, amigos. Yo no analice. La figura para P6 fue Cristiano. Contribuyó enormemente a poder dar la vuelta al partido con el gol del empate. ¡Ay, ay, ay! Cristiano Ronaldo, sí, el 2-2. ¿O cuál es la figura? Lo dice por Agüero. Es que miren, cuajó una excelente actuación e incluso marcó un buen gol de cabeza. Y Falcao. Su espléndido disparo que les dio la victoria vale su peso en oro. Tocó sacrificar a... 5900 puntos, dice ahí el Twitch. 5900 puntos para Lamp y 5 cracks más, dice tal cual. Muchachos, ¿ganaron algo o no? Lleonavita dice que no, que 50 punticos. O sea, los que... Ah, güero, fue la figura. Los 5000. Pero les debieron dar alguito más. Porque ahí decía que... Eran... 5800 algo. Bueno, vamos con el partido. Sigue por ahí el amigo... En Cocut. Lo que necesitamos es que este man tenga un remate portentoso. Vamos con el partido de la CT Cup. Chachos, y dejamos nuestra Liga Master para... Mañana puede ser. ¿Cómo va la Champions? Real Madrid y Juventus. Ush. Everton y West Ham. El Betis y el León. Fiorentina, Benfica, Palermo. Último Arsenal. Excelente, cracks. Miremos el Tigre Falcao. Dice, ahora sí nos vemos comando bendiciones. Gracias, Lamcito, que se quedó... Uy, Falcao. Muchachos, miren, 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 miren los goleadores de toda la historia. Gracias, Lamcito, que se quedó... Para hacer importante partida de Champions. Carlitos dice que está severa la Liga Master. Carlitos, esta temporada lo es todo. Tenemos que ganar la Champions. Ganamos el primer partido. Ganamos el de Champions increíblemente. Y vamos perdiendo 2-0 ante el Sevilla. Y ganamos 3-2. Sigue el Chelsea y después el PSG. Ganamos los uniformes. Ah, bueno, tiene el negro ahí. Vamos a tirar una buena... Una buena... Dedicción. Gracias, Striker. Bueno, entonces, bacán, que está curta. Tenemos esa... Sabaleta por Capú. Tocan meter suplentes, muchachos. Tocan meter suplentes. Tu hueso 9.311 dice bien camellano. Cuando echamos unos amistosos, juez llegó más de un mes sin jugar... Uy, para que subas el level. Buenas, buenas, señor Luchito of the Victory. Oiga, huesito, después va a los campeonatos. A ver, muchachos, a ver rápidamente. Tocan cuidar a Falcao. Vamos a Crespo. No. Carlitos Esteves. Enric Larsson. Tocan con la suplencia, muchachos. Cristiano Ronaldo, que es ahí quietillo. Listo. Vanjir. Jardin. Turano. Pan. Listo. Chechenko, Robben, Jalú, Balak, Lampard, Jeremy. Este partido va a estar difícil. Hacemos una buena predicción. Listo, cracks. Ya vieron ahí que va con la banca. Iniciar predicción. A ver, marcará gol. El hueso 9.311 dice no trataré de estar más en las transmisiones o amistoso Juliancho. Ah, listo, listo. Listo, huesitos. Ese es el apoyo. Miren esta. Marcará gol Hernán Crespo, sí o no. Vamos, vamos, vamos. Los invito a que participen de esta pequeña encuestilla con los puntos del canal. Marcará gol Hernán Crespo. No es obligatorio, ya saben. Ruge la multitud al ponerse el balón en juego. Solo tienen 30 segundos para eso, cracks. Se hace con el balón al hueco. Es un buen despeje. Qué huesito ese equipo van a las camiseta. ¿Cuántos puntos me ganó? ¿Cuántos puntos? Todo depende de los que voten. Es un tiro con efecto. Buena parada del portero. Gracias, huesitos, por votar. Listo. Tres segundos. Dos segundos. Un segundo. Se acabó. Gracias. Que sí. Pero muy poquitos puntos, entonces van a ganar poquillo. Es que no estuvo tan buena, ¿no? No estuvo tan buena esa... Pero confiamos en Hernán Crespo. Miren los rostros, huesos. Miren los rostros de los jugadores. Bueno, a este no le puse, pero se parece un poquitín, ¿sio, no? Durán. Zabaleta es igualitico. Casierra es igualitico. Scholl. Ozil. Puro hueso, 9.311, dice colgadas. Pekú, me quedaron cortas. Ja, ja, ja. No, qué barro. Es que esas son talla M, yo creo. Podrían abrir el marcador si sacan un buen centro. Le quitó ese balón. Scholl. Ah, yo le dije a ese que sí le puede cambiar al Marlon. Ahí está Crespo. Eso le queda perfecto. Se fue al suelo, pero para el árbitro no fue falta. No, vamos, vamos, vamos a Leverton. Cortó el pase. Contra el actual campeón. Uy, Crespo está lentísimo, muchachos. Ya no va más. Y Scholl. Ya 35 bales. Vamos, Zabaleta. Zabaleta. Excelente esa pared. Ahí está. El centro fue la área, pero nadie estaba ahí. Luchito, gracias por la confianza, que sí, que 100 punticos ha crecido. Luchito, se dice la vez pasada que prendía reglas y lo frita. Voy a ver si lo termino, así no juegue un Luchito. Zabaleta. Oiga, yo sé qué versión tiene de P6. 15 minutos de juego. Para complementar, es algo que me faltan algunos rostros. Me faltaba. Me faltaba Ho, por ejemplo. Me faltaba. Pueden pegarle al balón desde la izquierda. ¡Narson! ¡Narson! Me faltan. ¿Cómo es? ¡Noo! ¡No! ¡Uy, muchachos! ¡Qué pena con todos ustedes! Y Stryker, 200 puntos. ¡Uy, no, 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 no! No fue, no, no fue culpa mía. Necesitan enviar un buen centro. Y ya toca sacarlo, cracks. ¿Ustedes vieron lo que pasó, no? Control del balón de gran calidad. No fue mi culpa, muchachos. Ganaron la posesión. Ahí fue Mari. ¡Ja, ja, ja, ja! Stryker, espiradito. Y Sol. Me encontró un compañero. Sorprendido. Ahí está Sol. ¡Hágalo! ¡Uy! ¡Hágalo! Lesionado. Uy, no, a ver qué lesionaste. Volvió más lento. Terrible. Te acaso un cutazo. Sí, te acaso un cutazo. Pero ya salen, muchachos. Primer tiempo salen. Vamos a caer cutazo. De una les digo. No es de otra. Así como el gol de Minanda, ¿se acuerdan? Una oportunidad para pegarle ahí desde la derecha. Están defendiendo bien, de verdad. Muy bien. Va a ser difícilísimo. Va a ser difícilísimo anotar un gol con un lesionado. Pablo Sabaleta. ¡Crespo! 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 Han hecho todo lo posible por mantener la pelota fuera de la red. No, Crespo está terrible, muchachos. 9.311 dice. Se acuerda que yo estaba editándolo mucho. Pues si quiere, se lo envío. Yo tengo la vitalidad completa. Quedan unos 15 minutos de la primera mitad. Uy, hágame el fagüecito. Espero... ¿Qué le iba a decir? Pero no puedo así. Me toca uno por uno. Porque es para esta versión. Este es nuestro parcheo que se da. Yo ya lo lancé. Creo que usted no ha visto. Para bien el balón con el pie. Sé que me está alejado de la... De la community. Recibe un pase. ¿Dónde está Crespo? Al hombre libre. ¡Díselo! No, muchachos. Hacer un... Y además... Están defendiendo bien, de verdad. Terrible. La razón es pésimo, de. Metamos a... Metamos a... Adam Johnson. Adam Johnson porque el próximo partido toca ganarlo. Que es de Champions. La Champions tiene la prioridad. En el Chely Lee. Aquí está Mesut. O si, o si, toca con Hernán. Hernán lesión. No, que mantan. Y Sol. Están en posesión del balón por el lado. Métase, métase Crespo. Métase Crespo. Y lanzará un centro. Lo para magníficamente. Crespo. Ay, muchachos. Llegó el rebate de Hernán Crespo. Ashley Cole. ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Metemos a Falcao o lo aguantamos lesionado? Si lo aguantamos lesionado. Se apodero de la pelota. Ahora tienen ellos la posesión. Uy, güecitos. Busca ayuda ahora. ¿Usted me puede ayudar? Nosotros podemos entregar el mejor juego del planeta a tierra. De hecho, yo considero este el mejor de todos. Miren estos rostros de estadio. Crespo. Balones. Al espacio libre y en diagonal. Chelnili. Mesut. Osil. 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 A sierra. Tiene. El portero estuvo ahí muy atento al balón. No veo como. Y Bólarus. Se voy a terminar. Yo creo que lo llevo como 80%. Es que quiero que todo esté en la cara. Yo también. Güecitos. Yo también. Anhelo. Terminó el primer tiempo. Los jugadores se dedican a los jugadores. Igual 100%. Y está muy bonito. Está muy bonito. Oiga muchachos. Que hacemos. No podemos. Le llegan a hacer otra falta. Le llegan a hacer otra falta. Le sacan la Cruz Roja. Comenzó el segundo tiempo. Pues yo no sé. Yo lo voy a tener ahí. Lo que no quiero es que él le haga una falta a Crespo. Porque yo sé cómo es esta baila. Veremos qué equipo puede dominar en la segunda mitad. Se puede ir de Cruz Roja. Por ahí unas 30 fechas lesionadas. O sea, se le acaba ya la carrera. Serio. No. No es. Exageración. Es chul. Defensa muy sólida dentro del área. No. Perdí los 200. No, no, no. Todavía no. No lo voy a sacar. No lo va a sacar. Y Lampard. Va a jugar así bien pésimo. Serseco. Ahí está Boularus. Uy. Oliver Kahn. Juro eso. 9.311. Dice. Quiero tener un P6 original con todos con la cara. P6 original. P6 original todos con la cara. Podríamos hacer un P6 original todos con la cara. Y dejar los calvos. Y Sol. Ah, ¿qué pasó? Crespo. Se hace una asistencia también vale, ¿listo? Se hace una asistencia también vale. Buen pase. Y eso es falta, árbitro. Zabaleta. Zernili. Entró bien ese balón. Venga, Chul. Salga. Porque está malo este man. Este, 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 este patch tiene la liga, la Bundesliga. Buena oportunidad para pegarle ahí desde la derecha. Pues es mejor los calvos, ¿no? Han transcurrido 15 minutos de la segunda parte. Vamos, Crespito. Uy, este man lo único que puede hacer es parar y pasar la bocha. No puede hacer más. Arriba, 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 arriba. Crespo, Crespo, Crespo. Aquí tenemos un saque de banda de una zona peligrosa. El entrenador decidió hacer ahora otro cambio. El Hamburgo. Eh, ¿cuál es el otro azul? El... El Chaco. Para mí, su cambio se debe a que la salida del balón hacia arriba era bastante mala. Y no se vea a ocasiones de juego. ¡Uy, no sacó el arquero! Este man, ¿cómo sacó el gol? Uy, qué atajado. Seguro que el portero respiró aliviado. Suerte que no había ningún delantero para golpear el balón. Ahora podrías entrar. Viene, Jarrick. Es él. Jo, jo. ¿Qué le parece esto? Crespo. Crespo. Uy, presionado. Bueno, estamos siempre en lo mismo, Juan Carlos. El tiro debe ir a... Ay, ya no lo podía perfilar mejor, muchachos. No le da. La lesión que tiene no le da para perfilarse. Lo que les digo, apenas parar el balón, medio voltearse y ya. Y ojo, les llegan a hacer una falta porque... Cernilli. Cernilli. Tiene la portería, tiro. El hijo de Malek. Están progresando por la banderola. El hijo de Malek. Crespini. Levantó la banderola por fuera de juego. Creo que la decisión es acertada. El hijo de Malek. Crespon se va para arriba en vez de meterse al área. ¡Uy! Adam Johnson. ¡Uy! ¡En el área de penalti! ¡Ay, muchachos! Se salvó. Chelsea. El entrenador estará molesto con el portero, pero la defensa reaccionó bien y pudo despejar la pelota. Oh, un cabezazo, ¿no? Buena oportunidad para centrar aquí. A ver. Al hombre libre. A ver. Yo no sé yo, tío, cómo... Ahora tienes la posibilidad que ha cruzado desde la izquierda. Se hace con él. ¡Eso hace falta! Esa posición tan peligrosa. ¿Qué hacemos, cracksiños? No, eso es de Jariq. Eso es de Jariq. Cinco hombres en el área. Esto es de Jariqcito. Corra, Crespo. Iba a decir que tengo como el presentimiento. ¿Qué Crespo va a notar? Puede que coja efecto. ¡No! La pegó bien a puerta. 75 minutos, muchachos. La esperanza es lo último que se pierde. Ahí está Ricardo Carballo. Solo quedan 15 minutos de partido. No quiero que pierdan esos 315 punticos, muchachos. 315 punticos que sirven para la camiseta. Parece amenazador. Impulso a su autoridad hacia la puerta. ¡Mien, Chilili! Toque, 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 toque. Rápido. Rápido, 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 rápido. Abriendo el primer gol. Avanzando con rapidez. ¡Ey, B! ¡Bien hecho! ¡Gol! Bueno, una pierna. Lesionado. Habilitado, habilitado. Tras de la línea de la peleta. No puede hacer más. Lo que les digo, muchachos. ¡Sí! Así es, David Zinobes. Ganaron los tracks que votaron por sí. Gracias a Stryker. Para sus seguidores, el gol es fantástico. Ya, si no se empate, el hijo de Mario Chetzi. ¡Uy, bueno, Chilili! Y es por... Venga, ya, salga ahora sí, porque... Se lesiona. Busca a alguien que le ayude. ¡Uy, Caquito! Todavía tiene mucho que hacer desde ahí. Del sitio. Demuestró sus buenas cualidades defensivas. ¡Qué partidazo! ¡Qué partidazo, cracksiños! ¡Uy, no! Ya, no más. ¡Peligro ahí! ¡No más! ¡No más! Han concedido saque de esquina. Chepchenko. Cada equipo hará ahora un cambio. Grande Crespo. A mí me parece que la única opción que tenía en el hacer ese cambio. ¿Tú piensas que se vuelve yo? Si te pasa, Carlos, ya, David. Se ha retirado el jugador lesionado. No puede seguir porque recibió un fuerte golpe. Lo envía en diagonal hacia la banda. ¡Uy, eso es gol! ¡Uy! ¡Vamos, Falcao! ¡Vamos, Falcao! Pero metas... ¡No, Falcao! ¡Falcao! ¡Al hueco y por el centro! ¡Falcao! ¡Gol! La pego extraordinariamente bien. Y ahora controlan por completo el juego. Este es el mucho goleador. Esa es la primera pelota que toca ahí adentro. En los últimos minutos del partido. ¡Sacro! Ya les doy los puntos, ¿listo? Fenomenal disparo a centro de la portería. Con 1-0 el partido estaba todavía abierto. Pero con el 2-0 ya empiezas a pensar que la victoria está en tus manos. ¿Qué te pareció, señor? Excelente el remate, pero para mí... El Tigre Falcao, señores. Concedieron el gol en el peor momento imaginable, Iñaki. Cierto, Juan Carlos. Ahora tienen que jugarse todo por el todo. Gracias, Koskini. ¿Qué más? Bienvenido a la transmisora. Ahí está, Jeremy. Señor. Dentro del área. ¡Uy! Se volvió. Bueno, intentó el disparo, pero se le fue desviado. Oliver Kahn. Bien. Ruge el Tigre. Gracias, Stryker City. ¡Qué maravilla de gol, muchachos! Acábe el árbitro. Ahí está, Ricardo Carvalho. Tiene que hacerlo mejor. Falta. Pues él. Busca algún espacio abierto. Necesita poner a prueba al portero. Va directo a su objetivo. Sancionado por esa luz cantada. Pero, ¿qué falta aquí? ¿Y qué más, Koskini? ¿Qué cuentan? Uy, muchachos. Ganamos 2 por 0 al Chelsea con nómina alterna con Hernán Crespo lesionado. Después de una gran actuación de todos los jugadores. Hoy todo les salió bien y al final tuvieron el resultado deseado. Marcó el gol de la victoria y desempeñó perfectamente su función. Falcao, el entrenador, acertó al cambiar la mitad del partido. Yo creo que con su objetivo fue su determinación lo que les dio la victoria. Enormemente al equipo. Gracias, Iñaki, por acompañarme esta tarde. No tenemos... Tantos goles tienes ya, Falcaito. Oiga, muchachos. Es que otra encuestilla sería interesante. Falcao. Marcó su gol número 90. La Champions. Contra el PSG. Rooney 96 goles. Henry 95, David Villa 94, Falcao García 90. Manchester United primero, nosotros vamos segundos. Fulham tercero. Falcería buena. Muchachos, o sí, el... Cansado. Bajo. Tres poqués, Cansado. Bueno, la Champions, muchachos. Se inicia el juego. Esperemos ver aquí un magnífico partido. Vamos a ver qué sorpresas nos tienen preparadas. No alcanzó el balón, señaló el árbitro, tiro libre. El desarmario Alberto Yepes ahí. ¿Qué dice Carlitos a la Trash Metal? Bienvenido a la Trash Metal. Carlitos se perdió y un gol excepcional de Hernán Crespo. Ay, qué belleza de estadio ese Cosquini. Y Dorazó. Uy, el césped, sí o no, Cosquini. Las líneas. Elige ir por la derecha. Yadik no. Tranquilo. Uy, cuteros. Ese PSG tiene un poco de jugadores raros. Sí o no, Cosquini. Sí, el césped. Se ve muy bonito. Modeste Mbami. Mbami. Cristiano. Llegó el bicho. Ahora sí, el bicho, el bicho, el bicho. El bicho, el bicho, el bicho, el bicho, el bicho. Cristiano Ronaldo. Borrón de izquierda. Gracias, Cristiano. Qué cálidoso se bajó ahí. Carlitos. Tevez. Carlitos. El tocayo es a la Trash. Viene el jugador. Cafú. Tevez. El bicho. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Gol. 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 Llevan un gol de ventaja. No, muchachos. Si no quedamos campeones de la Champions. Con esta banda de locos que tenemos. Tenemos un equipo espectacular. Ha sido un tiro muy bueno. ¿Qué pasó Carlitos a la Trash? Gol. Golazo. Y con la escalera llega ese striker. Coskini. Van ganando por un gol. 1-0. Máforo con esos suplentes. Dorazó. Y el centro delantero juvenil. Eso toca tener equipo. Por la banda derecha. Como acá. Como acá que nos preparamos para ganar la Champions. Y llegó Cristiano Ronaldo. No sabe a lo que se va a enfrentar. Gol. Golazo de Cristiano Ronaldo. Penetra en el área. Moxinho. El gol es suyo. Ahí defendió bien. Carlitos. Estrategor sin ex. Modeste Mbami. Cafú. Armando. A ese pase le faltó precisión. No. Qué bacano jugar la Champions. Y la pega hacia adelante. La Champions es la Champions muchachos. Con Minanda ese Coskini. Y que de Minanda se retiró. O sea fue el gol. El gol que hizo Minanda fue el. El último partido de él. En el último segundo. Y se retiró. Ya no vuelve más. Pues ya se retiró. Buena oportunidad para montar el contragolpe. Supo muy bien dónde tenía que estar. Y Dorazó. Y es raro porque digamos ahorita lo que pasó con Hernán Crespo también fue loquísimo. Ahorita hicimos una apestilla. Es que si hacía agua el Crespo. Y van y lo lesionan. Ahí está Maldini. Lo lesionaron. Elige ir por la banda izquierda. Eso es falta. Y marcamos gol. Fabio Berrión. 8-6-1-5 dice hola a todos. Fabio. Mañana activo en la mañana. Putajar. Aprovechen que estoy en un nivel súper bajo. Fabiño. No aprendan lo de... Uy, uy. Eso es lo que no dice siempre. No estoy en un nivel súper bajo. Cafú. Yo hace harto no juego online. Desde que me ganó el Paisa me eliminó el AZT Cup. En el extratiempo. Continúa su carrera por la izquierda. Lo tenía pero... Buen pase. Azotadísimo, azotadísimo con ese Barcelona. No, pero levanta la que va a la portería. Era una acción, pegó en el palo dos veces. Palo. Palo izquierdo. Y después, pum, pega en el palo derecho. Estaba entrando el balón y llegó en defensa. Uy. El asistente levantó y la bandera se ha llevado por el juego. Partido de locos. Es que hay que tener en cuenta que hay gente que juega todos los días. Yo hasta no tengo tanto tiempo. Hay gente que puede jugar a toda hora. Juegan y juegan y juegan y juegan y juegan P6. Por eso tienen ese nivel tan alto. Goku. Goku. Viene Josito. Va a puerta. Defensa verde ahí sin fisura. No analiza este equipo tan brutal. Zuno Koskini. Cafú. ¿Qué opinas de este equipazo? Es que con Carlitos Tevez. Ahí está Tevez. Con el bicho. Está en el área de penalti. Levantó la bandera. Fuera de juego. El juez de línea consideró que estaba... Goleadas al to ahora ese Fabio. ¿Cómo así, crack? ¿Le están metiendo goleadas o algo así? Usted tiene un buen equipo. Y usted llegó lejos en la CT Cup, ¿no fue? Ahí está Maldini. Esta temporada hay unos que... Que han sacado un nivel yo no sé de dónde. Está jugando mucho. Y Goku. Los cracksines. Goku. Otra vez, otra vez Echovic. Cristiano Ronaldo. Uy, Echovic es un monstruo. Entró, entró, entró. Gol. Zú. Ahora llevan dos goles de ventaja. 7-0 no me bajan, dice Fabio. No, no me lo creo. Uno más en su lista. Me pregunto si no está claro ya el desenlace del partido. Es que estos también, estos dos partidos también sirven. Esta liga más C también sirve entrenamiento. Y mejor porque uno se entretiene aquí muchísimo. Los defensas no pudieron acercarsele lo suficiente. Ya no le coge cariño el equipo. Yo ya le coge cariño el Echovic. Y eso es lo que hace siempre difícil a la bordo de los defensas. El Koskini dice que 25 horas. Van ganando por dos goles. 2-0. Quedan cinco minutos de la primera parte. Si no salta. Jugarla ilegal. Indicó tiro libre. Si no ganan la Champions. No, vamos por la Champions. Es la temporada pasada. Yo no sé qué pasó. Temporada pasada nos eliminaron. De la fase de grupos de la Champions. Pero ganamos la Europa League. Que fue lo bueno. Cristiano Ronaldo. No, ese Cristiano es un monstruo. Yaris. Maldini. Ahí está Maldini. Vamos Maldinito. Vamos Cocusito. Vamos Falcadito. Vamos Auguerito. Entró bien ese balón. Habrá un minuto de prolongación del partido. Piera Lenfro. Cuando jugaba la Maser de Guineni Levenocho. Que ya estaba un año muy avanzado. Porque Mario Alberto Yepes, el colombiano. Se retiró el mano. Ustedes saben cómo es eso, ¿no? Dígame, Minanda se retira la temporada pasada. Esta temporada no va a aparecer. La próxima temporada aparece con 17 años. Esto desaparece. Es que... Oscar Córdoba y Mario Yepes. Mientras los aficionados se toman un descanso, dos a cero es lo que indica el marcador. Y esos manes se volvieron unos monstruos. Empieza el segundo tiempo y sigue el duelo una vez que los equipos han cambiado de portería. Cambiaron sus puestos en la segunda mitad. Miren monstruosos, ¿no? No todos. Vamos a ir con... Cristiano quiere el hacktrip. No, este Cristiano es muy pro. Miren esto, miren esto, miren esto. Al hombre libre. Le hizo el espacio a Falcadito. Un señor tiro libre en la oposición muy favorable. ¿Cómo? Porque también Cristiano sabe cobrar muy bien. ¿Cómo lo ves, Iñaki? ¿Tú crees que desde ahí puede marcar? Sí, sí. Si es que Yepes no está. Y ese equipo del PSG está todo... Rearmado. Él maneja muy bien. ¡Oh! Ahí fue. Encima de... El moreno. Encima de este morenito. Si no se mete nadie atrás, esto es un gol. A ver, a ver. Ahí fue. Ahí fue. Ya le digo, Carlitos, al atrás. ¡Fue directo a portería! ¡No! ¡No pasó la barrera! ¿Cuántos años tiene Chobi? 25 años, Carlitos. Pero le cuento... Que en PS6 los jugadores entrenan. O sea, no es como en Winnie 8 que solo entrenan los del equipo de uno. No, acá en PS6 se entrenan todos. Todos los equipos. Los jóvenes, obviamente. Y los que tienen proyección. Porque Cristiano no es tan pro. Ya les conté cómo llegó Cristiano, ¿no? Cristiano llegó... Después de ofrecerle muchísima plata. Mucha plata, no aceptaba. Mucha plata, no aceptaba. Mucha plata, no aceptaba. Entonces... Hicimos un cambiazo por Guarín y muchísima plata. Y ahí sí aceptó el Manchester United. Entonces el Manchester United tiene a Guarín. Bueno, era nuestro... Era nuestro mejor jugador la temporada pasada. Pero igual mejor Cristiano. Falca, 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 Falca. Ahí está Dorazó. Bueno, este en Bami. Buena idea. Hemos tenido nuestro libro, muchachos. Qué marra. Qué difícil que se hace el gol en la PS6, ¿no? Y Cocu. ¡Uy, Falca! ¡Uy, qué buena! Filip Cocu. Bueno, todavía tengo jugadores en formación. No, el Cocu todavía es malo. Vean ese Cocu. El Oliver Kahn. También está formazado. Este portero. No, Cocu todavía, mamá. ¡Shoot! Ah, bueno, Coskini estuvo ahí. Qué rola era la del bicho. No quería aceptar. Yo me imagino en Messi. ¿Cómo será? ¿Messi por quién? ¡Nafú! No, hablemos de eso. Ok, punto. Es game over. ¡Ojo, ojo! Butajar. Butajar. Es muy difícil quitarle el balón. No son jugadores, son unos monstruos. Y el Tigre, el Tigre. Falta el gol del Tigre. El Chobi. ¿Encontrará hueco para tirar? El Chobi. El Carlitos. El Falcao. El balón salió. Saque de puerta. ¿Qué dice Coskini? En la liga. Ah, en la liga online con el Charlton. Iba bien. Iba primero. Estaba invicto en esa liga. Es que no, es que hay muchos cracks. El Mauripal. Con esa cancha horrible que tiene. El Talavera y sus goles. De Usain Bolt. Han transcurrido casi 75 minutos de partido. Los goles del Talavera son buenísimos. Cristiano Ronaldo. No sé cómo los hace. Ha anotado dos goles hasta ahora. A ver, a ver, a ver si el hack trick. Alejó el peligro. Frankie, welcome to stream. Una liga me hace recién iniciada en el parche. Ah, crack. Vea que si... Vea, usted con el... Descanse Cristiano Ronaldo. Con el Castolo, con el Minanda, con el Chimeles. Con todos los petardazos. Que es durísimo. No, Cocu. Con ese arquero que es horrible. ¿Sabe cuál es el mejor? Yarick, mire. Mire, Yarick, todavía está aquí en el equipo. Es el mejor jugador que tiene la Liga Master. No lo olviden nunca. Si, Yarickcito es un monstruo. Maldini. Falcao. Falca, Falca. O. Agüero. Falcao. ¡Una! Yarick. Sí, 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 con Skinny. Estamos en los últimos cinco minutos de juego. Frank dice que el goleador es Ordaz. Oiga, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo cuál era bueno. Espimas. No, Espimas es volante. A la defensa por la izquierda. Willens. Willens. Creo que empezaba Willens. Buena intervención. Y que cuando el equipo no tenía plata. Vendimos a Castolo. Mucho ingreso a Pauleta. Lo lanza al centro. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Estupendo opción. Llegó un crackzinho. El portero ha tenido hoy bastante trabajo. Lo han intentado varias veces. Pero el portero ha estado magnífico. Chimeles es bueno. Chimeles usted lo acompaña con el otro. Combinando, pues solo... Uy, 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 uy. Avanzó con el balón. Uy, nos fuimos. Nos fuimos. Con Falcao. Ahí va el disparo. Gol. Ahí, 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 ahí está. No es que no puede eso. Marcan un gol. Burchett, sí. Un gol detrás de otro. Burchett también era un nombre de... Ned for Speed. En tiempo de descuento. Hay un piloto en Ned for Speed que se llamaba Burchett. Le pegó muy bien. Lolo, lolo, lolo. Hay mucha gente aquí hoy. Nadami, falta... ¿Será que es el goleador de la Champions? La Champions con el cebito de Palma. Fue increíble, Iñaki. Sí, los dos equipos están jugando... Hoy quedó campeón en el West Ham de... Tres, ten ahora. Ya han abierto un buen hueco en el marcador. De la conferencia. Corazón. Dos misión muy listos. David, espero estar más por acá. Tocopillarnos y ir a Venekas FC. Bien adentro. No, siga, siga entrando. No, 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 no. Y salvó a Oto. Tocopillarnos. Tocopillarnos. Siga, siga el transmisión. Besitos de Chavacano que eso está espectacular. Pero solo un equipo en el terreno de juego. Han ganado cómodamente un partido que dominaron con claridad. Esta Liga Máster está hermosísima. Dirías que el partido se desarrolló como estaba previsto, Iñaki. Contribuyó enormemente a la victoria de su equipo con sus dos goles. Y Falcao le dan una puntuación de 5.5. Esto es todo sobre el partido de hoy. Gracias, Iñaki. Cuando quieras, Juan Carlos. Y nos verás. Al goleador de la Champions. Koskini dice, los juegos contra defensa y just... Eso... Ese es el que cierra la temporada. Así que toca ir con Mesura. Koskini. Porque ese es el último. Sí, es el último. Miren, miren los que están en proceso evolutivo. Y eso que ya tiene 55 partidos, Maldini. Y todavía no despega. No, Cristiano sí es un monstruo. Cristiano tiene solo 22 golecitos en su carrera. Falcaíto llegó a 91. ¿Qué es el Frankie? ¿Para ascender? Oiga, Crack. Lo bueno es tratar... Hay dos cosas. Dos cuestiones. Ya le digo cuáles son. Como el líder es de la Champions y el goleador. Quiero ver. ¿Dónde es que se mira esa puesta? De los goleadores. Bueno, miremos los totales. 96, Rooney y Henry, Villa, 94, Falcao, 91. Ya les digo las dos cuestiones. Una es ganar todos los trofeos. Una es ganar todos los trofeos. O sea, rescatar el juego. Y la otra, en medio de la Liga Master. Ser el mejor equipo del mundo. Bueno, señores. Crespo no está. Vago por Malvini. Vago por Malvini. Jarek Descanse. Esta punta. Ahí sale equipo, muchachos. Va a jugar, va a jugar Cristiano Falcao y Carlitos Tevez. Tratar de ser el mejor equipo del mundo, pero es muy duro. Yo no sé cuántas temporadas dura eso, muchachos. Y no me acuerdo en el juego y buen fútbol. Y no me acuerdo. En el Guinin y el Ebeno. Los dos equipos deberán controlar el partido al principio. De ser el mejor equipo del mundo. Pues que salga en ranking. ¿Se han visto el ranking? Y Turán. El ranking de la Liga Master. De Chovy. Ahí está Cristiano Ronaldo. Vamos, Chovy. Está buscando a alguien que le apoye. Vamos, Chovy. Tigue derecho. Chovy. Esil. Tiene la portería a tiro. Esil. Toco mal y con poco cuidado. Se divierte muchísimo con este equipazo. Power. Gracias, Lamsito, crack, por ese súper apoyo. ¿Qué puede hacer ahora? ¡El portero marquero! En Lansirix. Ah, se me están olvidando las encuestillas. ¿Cuál sería buena? ¿Qué opinan ustedes? No tiene a nadie a quien pasar. ¿Cuál sería interesante? Tijirijita. Zernili. Ozil. Paró bien el ataque. Toca esa cara afalcado, muchachos. Toca esa cara al Tigre y Orcaretas Champions. Vamos a descontar por esa Champions. ¡Qué buena afalcado! Tiro libre en posición muy peligrosa. Frankie, lo malo que habrá que hacer en Dime toca contra los propios. Yo con mi equipo con Maco. ¿De cabeza? No es que yo no estoy centrando tanto. Dime a tres que pueden rematar en el área. Pero es interesante esa predicción. Oigan, Frankie, luego no tiene fichajes. ¿No metió un goleador? Yo metí a Falcao. Falcao llegó desde la primera temporada. ¿Qué haría en este caso el amigo Luchito de la victoria? ¿Le rompe el arco de esta forma? ¿O intenta meter el balón por encima de la barrera? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Frankie sé que nadie le aceptó. La próxima temporada ya le empiezan a aceptar. Pues bueno, los que están libres y todo eso. Józquez sé que siempre compra Ronaldo Nazario. Eso es malísimo. No, yo no creo que le acepte. Aunque si crea un equipo, sí le acepta. Porque si usted crea su equipo con el uniforme y todo eso. Puede ingresar de primeritos. Santi tiene hack. A ver el Chobi. ¡Qué bonito! Parecen imbatibles. ¡Qué excelente forma de defender! No me podían con los hijos de madre estirar libres. Me acuerdo cuánto era un pro de los tiros libres en Winnie 8. ¡A ver! ¡A ver! ¡El bicho, el bicho, el bicho, el bicho! Muchachos, a mí me late que se metió con todo y balones arquero. ¡Uy, quieto ahí! ¡Quietoski! ¡Nunca ingreso! No, nunca entro. Ahí está David Pizarro. En el Winnie 8, sí, sí, sí. Sí, yo compré a Cristiano Ronaldo y a Messi. En el Winnie 8. En la última más cerquísima es en directo. ¡Definirá bien! ¿Podrán continuar defendiendo así? Tanto Figueredar ahí con Cristiano Ronaldo. El VAR. ¡Ja, el VAR! Manual. ¡Cernilli! ¡Uy, Tigre! Lo recibe al hueco. ¡Tigre! Tevez, Ozil. Agüero. Balón para el portero. Sí, Carlitos. Sí, un homenaje al hermoso municipio de Cundinamarca. Y David Pizarro. Morro toda la vida. ¿Se acuerda que eran los colores de Cundinamarca? Y entonces ese línea el Messi ya estaba, pero... Abriendo bien el juego y avanzando contra Pires. ¡Uy, uy, uy, uy! Falca, 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 Falca. El hombre libre. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Necesita encontrar puerta! ¡Uy, un cerquero! ¡Ahí le regaló el gol! ¡Qué disparo tan malo! ¡Cundinamarca, Mok! Sí, Cundinamarca, nuestro departamento. Mbappé. Mbappé... No había nacido, ¿no? No había nacido. Casi 30 minutos de juego. ¿Cuántos años tiene Mbappé, muchachos, con 24? No, por la ahí. No será fácil desde ahí. Está excelente el PES-21 actualizado a dos mil repitas. Mbappé, muchachos, que vivan las suelas las más buenas. ¡Vivo.divo! Esa es la Mshiriks. ¡Duff! Sonó el silbato. El juez de línea levantó la bandera. Estaba en fuera de juego. ¡Divo, digo! ¿Y los goles? ¿Y el bicho? ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está Cristiano? ¿Podrá seguir avanzando? A ver, a ver, Falca, Falca, Falca. Mantienen el balón y en posición de ataque. Y daf. Dyer. Mañana hago otra misióncilla, muchachos, del PES-21 actualizado al 2023. Sigue el solo. Actualizadísimo a la fecha. Y pues estoy entrenando de vez en cuando para no pasar una vergüenza. Y prueba uno. ¡No! ¡No! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Un gol! Va a lanzar la cuesta ya. Ahora sí, ahora sí lanzo previsión, muchachos. Ahora sí. Eso ha sido un extraordinario disparo a la cruceta. Uy, yo no les pagué a los de Crespo. Ahí les pagué ya. Disparó también que el portero no pudo hacerlo. Así es como han encajado al primer gol. La pregunta es, ¿remontamos el partido? Remontamos el partido. Voten, voten, PES-6. Voten. Remontamos, sí o no. Pues Kini en el PES-6 es difícil. Esta vaina es más difícil que el Kini-8. Yo pasé vergüenzas la primera vez que transmití PES-6. Fue horrible. Ahí le cuento. 1-0. Por supuesto que querrán mantener esta ventaja. Lonsito ese que en Huck, en Play-Dos. En el Choy, Choy. Choy pierde mucho González en el Newcastle United. Todavía hay con buenas posibilidades. Cristiano, no se canse. Bien despejado. Buena Turán. Solo un gol de ventaja. Y nos quedan cinco minutos hasta que acabe la primera parte. No se pase ese de Cristiano Ronaldo. Carlitos, Carlitos. Muchachos, les di dos minutos para que hagan la predicción. Todavía está activo ese. Aprovechen. Choy. Lo interceptó. Ok, ese equipo está bravo. Ese Newcastle está bravo. Habrá un minuto más de tiempo añadido. El balón es suyo. Ahí defendió bien. Un falcado no ha hecho nada, muchachos. Cheldilic. Ahí está Owen. Paró bien el ataque. El árbitro pita el final del primer tiempo y los jugadores en fina en el camino. Uy, no, 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 no. Para replantear el encuentro en la charla con sus entrenadores. ¿Serio metió 10.000? Dinos algo de esta primera parte, Iñaki. Así que el marcador señala 1 a 0. Mientras los equipos se preparan para los próximos 45 minutos. Ocho segundos, ocho segundos. Ocho segundos. Cuatro, tres, dos, uno. Uy, LAM metió 10.000. No sea loco. Rex LAMP bajo. Dice, mire de nuevo. Uy, no sea loco. Cosco metió 500. LAMP perdió 10.000. No, mentiras. Oiga, crack, pero entonces me toca meter cuatro delanteros. Ya no podemos jugar con la misma tranquilidad porque usted metió 10.000 puntos. Eso es querer ganarse la camiseta. Entonces, el bicho le tocó subir. Rex LAMP bajo. Dice, coloque a CR7. ¿Dónde usted sabe? Listo para cabezazo. Con Falcao. Tevez. Agüero. Tevez. Ozil. Chenil. Ozil tiene que descansar. Vaya. Johnson. Zabaleta. Oh, Gagu y Cafuz también. Costa Curta está como cansado. Listo, listo, listo. Vamos por esa remontada todos juntos. Todos juntos, señores. A ver, cosquina. Comenzó la segunda parte. ¿Surtirá algún efecto la charla que han tenido los entrenadores con los jugadores? Uy, Valcao. Ya puede figerear, muchachos. El Tigre ya puede figerear. El Tigre ya puede figerear. Tenemos un super equipo. Ahí está Cristiano Ronaldo. Y lo más digo, digo, cara, llorando de risa. Tigo, 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 tigo. Ahí evitó el peligro. A ver, a ver, a ver, a ver. Y Dyer. No, tenemos equipo bravo. Ahí está Owen. Claro que ellos tienen a Michael Owen. Zocula. Ojo, Lucho González. No, Ducasel tiene un equipo bravo. Si no va a ser un buen, pueden marcar otro gol. Parece que aquí tienen una buena ocasión. Adam Johnson. Falcao. El Chobi. Uy. David Pizarro. 52 minutos. Buena Chelnili. Buena Chelnili. Le quitó bien el balón. El bicho. Señores, viene el bicho, 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 el bicho. Le arrebató el balón. Vamos equipo. Ahí está David Pizarro. Parker. Magnífico control y retención del balón. Uy, qué pasa eso, te le metió en una Zeta. Lo envían diagonal hacia la banda. En el área. Muchachos. Barrientos. Ingresó James. Durán. Zernili. Vamos al cabo. Ese balón adelantado fue lo que provocó esa acción por la izquierda. ¡Una suerte! Pero qué manera de salvarse el Newcastle United. Cobra Cristiano. Cobra, cobre Cristiano. Cobra Cristiano Ronaldo. Yo veré Falca. Te ves, te ves. El arquero. Fue un intento muy oportuno. El guardameta esperaba una acción así. Muchacho. Pobre Lanchito está perdiendo 10.000 puntos. Se lo quitó porque se descuidó ahí. ¡Hay peligro! Otro saque de esquina. No, Koskini. Qué apartido. Me extraña araña. Me extraña araña. El Carlitos Tevez al cobro porque Cristiano sabe cabecear. Pero métanse todos arriba. Metanse, 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 metanse. Directo su objetivo en el centro. Falcao. Es otro córner. Veremos si saben aprovecharlo. Lo lanza al centro. Metan acá a veces a la cara. Entonces te ves que es una punta. No, John Seaton. Ahora me falcao despiertico, mijo. Uy, se va a acabar esto, muchachos. Bien, Carlitos. Mal, Carlitos. Busca a alguien que le ayude. Como es Betplay retirar la... La pestilla. Buen despeje que aleja el peligro del área. Echoi. Echoi. No, que... Uy, buena. No, es Cristiano. Ya, 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 ya. ¡Pico, penalti! ¡Penalti! Señoras y señores, pena máxima. Uy, eso no se me hace penalti. Falca. ¡Sí! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! Señoras y señores, llega el empate. Errame el Falcao García. Será interesante comprobar si ahora pueden seguir con el mismo empuje y marcar otro gol. ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Radame el Falcao! Ya tenemos dos goles aquí en este partido. Vamos, Lanzitos. Vamos, vamos, que no va a perder esos 10.000 puntos. Bramble. Quitamos un golecito, un golecito, un golecito del bicho. Ahí está David Pizarro. Estamos casi en el último cuarto de hora de juego. Oh, que son rapidísimos. Parker. Todo lo que hace en espacio es reducido. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy! ¡No, Fasile! Esta es una gran carrera ahí regateando. El portero se adelantó y cogió el balón. Ahí está Turán. Zernili. Adam Johnson. Nos fuimos, 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 nos fuimos. Busca espacio por el lado izquierdo. Tiene Tigre, Tigre, Tigre. Zernili. ¡Ahí va el disparo! ¡Gol! ¡No, no, 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 no. Prada, men, Falcao. El partido cambió por completo. Que triangulación espectacular, muchachos. Vean, Ancita, es que Falcao no decepciona. ¡Fue su segundo, no gol del encuentro! Parece, amigo, que hoy es su día. No, Echel, Nili también se comportó como todo un crack. Bueno, pues, Kim. Ha sido un tiro muy bueno, ¿verdad, Zinia King? Una verdadera joya. Una verdadera joya. Una verdadera joya, Zinia King. Para y pasa. Como todo un calioso. Lo que es un peta, digo. Y Falcao. Esto es lo que sucedió, adelante. Vamos, muchachos, vamos, vamos. Había inicio de que podían remontar, Iñaki. Uy, ya no hay cambios. Ah, sí que hay un cambio. Falcaito le tocó. Me tocó porque el próximo es de Champions. Ahí se le han citado la CFA. ¿Y cuál es? La Chelnili, Falcao. Adam Johnson. Oye, Nili. El bicho. Ahí está Cristiano. ¡Oh, bicho! La factica para que salga. Ahora sí. Con la esperanza apuesta en que cambien las cosas, ambos entrenadores han optado por hacer un cambio cada uno. Este cambio demuestra que lo que quiere el preparador es mantener la ventaja. Porque Cristiano está adelante. Bueno, ahorita está delantero, pero normalmente viene Ho. Ho. El Kun Agüero. Agüero. Chelnili. Estamos ganando. No, y es que ese Chelnili le sacó del estadio. Es que ese man no es bueno, pero... La suda. Aquí está. Se hace con él. Chelnili no me saca a quedar mal. Y David Pizarro. Daft. Ahí está Luque. Albert Luque. Ojo que si nos hacen un gol, pierden los compañeros los puntos apostados. Solano. Y no quiero eso, obviamente. Se adelantó o cortó. Al hombre libre. No, 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 no. Estoy que me barro como... Homero Simpson. Buena ocasión para empatar, se pone bien ese balón. Ya no más. Solo necesita medio metro ahí. Uy, Tevez. Vuelve a intentarlo. Uy. Los salvamos. Buen despeje de cabeza. Pues Pablo. Uf, felicitaciones. Han reaccionado bien. Muy bien. Y han alcanzado la victoria. Administrar predicción. Elegir resultado. Remontamos. Sí. Listo. Les acabo de mandar los puntos. Que salvado ese juez. Quien. Y en consecuencia. Han tenido su recompensa. Un buen partido. Es verdad. Han trabajado la victoria. Todos los goles del partido. En una magnífica actuación. Aquí termina la reprimisión de esta tarde. Solo me queda darle las gra... Uy, qué partido, muchachos. Qué partido. Bien, Costa Curta. ¿Cristian no va a seguir subiendo? ¿Cristian no va a seguir subiendo? Manchester United líder. Everton lo escolta. Y Fulham tercero. ¿Y cómo va Boca? Y Sao Paulo. ¿Se acuerdan la delantera del Sao Paulo? Morientes. ¿Dónde está el que le mandamos? Newville. Chachos contra el West Ham United. Por Champions. Estamos en un baloncito de Champions. Este. Tosco dice que no ganó nada. Y que Lamsito tampoco ganó nada. Porque nadie votó por... No. Pero en todas maneras se lo que ganaba el Guitas y sea lo más mínimo. Porque ahí decía. En la sumatoria. Chachos ya el equipo empieza a cansarse. Ya es todo... Y aquí en adelante... Empezar a jugar con la suplencia de la Premier. O yo no sé. Lo más importante es esto. Lo más importante es la Champions. Y en el Tigre. 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 Ya puede figurar. Encuesta. Dice Lamsito. Goleará al West Ham. Es que el Champions se hace más difícil. No vio el primer partido contra el Sevilla que nos iban ganando 2 por 0. Ahí está Cristiano Ronaldo. Cafú. Uy Carlitos. Uy Carlitos. Aquí viene el tiro. No Agüero. Lleva la potencia pero no mucha precisión. Gracias Cosquini por haber acompañado esta gran transmisión. Lo hemos pasado bien cracks. Tengo que transmitir más. Y que se ganen las camisetillas muchachos. Maldini. Los varios que están cerquita. Carlitos a la trash. Ya tiene la mitad de la camiseta. Viene Chobi. Cristiano Ronaldo. Cernilli. Cernilli. Viene Ozil. Viene Kun. Kun. ¿Podrá poner a prueba al portero? Ozil. Ozil. El Chobi. Cristiano Ronaldo. ¿Qué hará a continuación? El Tigre. Y prueba 1. El Tigre. Listo Cosquini crack. Yo no sé si aquí en Twitch les llegan las notificaciones. Pero todavía yo comparto en los grupos. Avanzó con el balón. En las ligas pues. Vamos. Vamos a Zil. Ahora le echa el Mili. Toca con el Tigre. Tigre va a perder. Siguen con el balón y en buena posición ofensiva. A Zil. Todavía en posición del balón y en buena posición ahí. Lanchita que ya tiene la manga de la camiseta. Cuántos. No. Y ahorita casi pierde mil. A ver Kun. Va puerta. El portero lo vio venir. Chancas hay que ganar. Hay que ganar. No. Ya con nueve puntos. Te ves. Nueve puntos. No importa. Oiga pero Millos puede quedar eliminado. De la Copa Sudamericana. Con diez puntos. Imagínense eso. Buena ocasión para el centro. El Choy. Ocasión perdida. Se marchó afuera. Cosquini dice. Llega un mensaje cuando transmite. Ya sea en Facebook. YouTube o Twitch. Gracias Cosquini. Eso es por la campanita. Por darle clic en la campanita. Por lo menos eso existe en Twitch y en YouTube. YouTube es calioso. Diez mil. Lleva el balón por el centro. El ataque fue inútil. Le hubieran pegado una pelada monumental. Te ves. Si no hacía gol falcaíto. Bueno aquí no está aportando gran cosa. Choy, choy. Que hubo Serginho. Saludos a Serginho. Si ahorita no vemos las transmisiones de Serginho. ¿A qué hora se transmite? ¿A qué hora? Gabidón. Amigo Serginho en Cochabamba. Bowyer. Cochabamba escuchan a Elvis Presley. Bowyer. Y los lobos. Gracias a la MC Rix. Pero hay partidos que se complican. Más que... Adelantándose el portero. Más que el azar toque no juega en la entusias. Serginho. Nosotros somos el Everton. Ahora tienen ellos la posición. El azulito es el equipo de Liverpool. Se lo quitó con habilidad y aborto el pelito. Liverpool una de las ciudades más rockeras. Ahí está Cristiano Ronaldo. Del planeta Tierra. Ahora tiene el balón. Aquilani. Magnífico control y retención del balón. Me gusta mucho el tema de la Liga Master. Esto es espectacular. Pues no lo toma así como si fuera fácil. Porque no es así. Amarín. Cochinos. Cochinos. Cochinos del West Ham United. Muy complacientes. No es bastante conservación. Pero esta decisión ya no hay quien... ¿Y dónde está el hueco? Pero no parece. Tiene una formación buena ese equipo. Tigre. De Tiger. Valdini. Valdini. Saque de banda en una buena posición. ¿Sacará en el largo? Sí, ya ese equipo que tiene disparos de parte. Se adelantó y lo interceptó. Pero aún no la puede pechar. Buen pase. Y le pega desde ahí. Muy falcado recto. Desde ahí no puede disparar bien a portería. Así deseamos. Mucha igualdad en el primer tiempo. Y parece que todo va a seguir igual. Al menos hasta el descanso. Ese lo cortó muy bien. Está buscando alguien que le apoye. Está muy seguro. Vaya a ver, Carlitos. Vaya a ver, Carlitos. Uy, estos manes son unos sucios. Y el árbico señaló. Eso es roja. Uy, muchachos. Otra tarjeta roja. Me imagino que su entrenador estará furioso. Yo no había visto esto contra la máquina. ¿Ahora dónde está el hueco? Por el lado derecho. Yo nunca había visto esto. Puede alterar el resultado del partido. ¡Chobit! No, el tiro no fue bueno y se desvió a la derecha del poste. Cero por cero, señores. Toca meterle unos 400 goles a West Ham. Toca aprovechar esta oportunidad de oro. Uy, reclamó otro chulo. Miren el mapa. Cómo se ve eso todo solo. Todo deshabitado. Por parte de... Vamos a decir... Esa vaina. Toque, toque. No pasó. Pierde. ¡Árbitro! Terminó el primer tiempo y los jugadores se dirigen a los vestuarios. Eso sí se va a pecharla. Los jugadores tendrán muchas cosas... Sí. Que es cero-cero. O perder el partido. Y la acción empiezan los últimos 45 minutos. Espero que veamos una segunda mitad llena de buen fútbol y espectáculo. A ver dónde se va a caer. No hay cambios todavía cuando comenzamos el segundo tiempo. Acá, 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 acá. Lo paró bien ahí. Con nueve jugadores. Que es el rival. Ahí sí genera la presión. Muy bien es que cuando estaba en la CTK. Según Beneklipo, yo puedo ser... Pues ya no, bien. Tengo libre a su favor en buena posición. Dejarán escapar esta ocasión. Que tengo el Barcelona. Algo así lo de la presión. El paisa me metió en psicología. Jugadores para elegir. Me dijo, tú eres el de la presión. Tienes al Barcelona. Y estábamos en extratiempo. Lo tenía arrumado. Y me eliminé. Es que tú tienes la presión. Con efecto y dirigido a portería. Fácil. A las manos del arquero. Y pues claro. En el psicológico. Y vemos. Hacia adentro. ¡Tui! El despeje le frage a él. Así que buscará el hueco. El sueño de los jugadores expulsados. No lo ve nunca. Pues contra otra persona. No falta el pata brava. Pero la máquina no. La máquina no se ve de ese espacio nunca. No. Es que él tenía. Él tiene al Bayern Múnich. El Bayern Múnich también es un gran equipo. Metió psicología y ganó. Pueden abrir el marcador con este tiro libre. No. Venga, ya harí que haga el gol. Directo a puerta. ¡Qué madre! ¡Bicho! ¡Qué golazó! ¡Vegó extraordinariamente bien! Claro. El Bayern tiene el segundo campo. Es el primer gol del encuentro. Brutal, brutal, brutal. Diez minutos de la segunda parte. Gran gol del centrocampista. ¡Qué golazó, muchachos! ¡Qué golazó! ¡Esperamos a cumplir algo! Y esto es lo que ha sucedido. Ambos equipos necesitan la victoria. Así que lo que queda de partido puede ser muy emocionante. ¡Qué golazó! ¡Sí! Finalmente se han puesto por delante Iñaki. ¿Tú crees que van a mantener la ventaja? Bueno. Tienen jugadores para ganar, pero todavía hay tiempo y un fallo puede significar el empate. No, mijo. Lo derribó, pero el árbitro dejó seguir el juego. Bien, chelera. El balón es suyo. Ahí defendió bien. Aston. Se hace con el balón al hueco. Están en posesión del balón por el lado derecho. ¿Podrá encontrar a alguien que remate? Ay, ellos tenían a un jugador de nosotros. Claro, a Bucinich. Bucinich. La sacó. La sacó. Porque nosotros hicimos el cambiazo Bucinich por Carlos Tevez. Costa Curta. Ahí está Tevez. Ahí te ves. Podemos. ¿Les saldrá un buen disparo? Despeja. No, muchachos. Es uno por cero y ellos con dos menos. ¿Bucinich? No. Dan y Collins. Solo uno porque se van los dos. Mirko Bucinich. Yarich. Falca. A ver, Falca ahí todo. Busca a alguien que le ayude. Para que saque toda esa magia, Tigre. Zernili. E encontró a su compañero. Y la defensa deja el peligro. Despejó el defensa. Zernili. 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 Konczewski. Zernili. Necesita encontrar a quien centrar. Zernili. Zernili. Falta más que todos para negar ese balón. Otro disparo atajado para el guardameta. Deben estar todos preguntándose. Pero bueno, ¿qué hacemos para abatir a este portero? Falca hoy no se ha sido la... Ahí ganó la posesión. Entramos en el último cuarto de hora. Tras su ex-equipo. Zernili. Zernili. Campeón de la UEFA Conference. Falca. Aquí es, aquí es. Todavía sigue. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, sí, sí, sí. Gol, gol. Gol. Bastante fácil para el portero. Oiga, Falca va anotado en todos los partidos hasta el momento. Menos este. Menos este. Falca off. Golosito. Todavía tienen la posesión del balón. Y el gol fue golazo, pero fue un rebote ahí. No me ha movado bien este cotejo. Ay, no lo vayan a empatar. Ay, no lo vayan a empatar. Qué quebrero de eso. No le salió un buen disparo, pero la intención no fue mala. Vamos a ver la Chirichis en el botel. El cambio de los dos jugadores está ya preparado. Tigre, Falca. A lo mejor resulta que no, pero yo creo que van a hacer todo lo que se metió a conservar Chirichis. Ay, me mare. ¿Les saldrá un buen disparo? El portero lo vio claro. Sabía que ese balón se iba lejos del posicierdo. Bien, que me tienes ahí a Costa Curta para estorbar el disparo. Costa Curta. Te ves. Chobi. 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 Tigre. Tiro este. Los planteros deben ser más precisos contra esta defensa si quieren aprovechar sus oportunidades. Yarik Olimpikus. La juega en curva. Eso será de nuevo saque de esquina. Ay, no puede ser. Lo sacó. Yarik. Hainte. Colgándola con efecto. Chennili. Te ves. Y Te ves. Está en el área de penalti. Saque de puerta. No, muchachos. Cómo metí ese re 3 de mal. Todo la hallao. Adam Johnson. Aquí fue, aquí fue, aquí fue. ¿Podrá marcar? Despejó con el pie. Por la mínima, por la mínima, muchachos. Y Seringham. A ver, la última, la última. No lo acaba el árbitro. Buena, 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 buena. Te ves, te ves, te ves, te ves, te ves. Puede disparar. Sí, sí, sí. Colechoi. Se acabó. Estaba bien. Uy, muchachos. Tenían 9 jugadores. Cristiano Ronaldo. Bueno, vamos con el último cotejini, cracks. Y con la última predicción, ¿listo? No, ese re 3 salió horripilante. ¿Ya está Crespo? ¡Volvió Crespo! Volvió Crespo, señores. El goleador de la Premier League es Falcao. 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 Vamos a lanzar una predicción, cracks. Falcao. Hoku. Garbo. Cherny. Falcoo. Chobi. Descansa este cotejo. Johnson. Asinuegui. Te ves. Ho. Aguero. Nelson. Descansa. Falcao. Falcao. Está de toda la banca, ¿no? Menos dos jugadores Crespo, Larsson, Ho Vamos a lanzar esa predicción La tiró recto y se la... No, no la tiré recto No, recto de pronto la atapó al arquero Salió fe desviado Vamos a lanzar una Una de Crespo, ¿no? Marcará gol Hernán Crespo Tienen dos minutos Vamos muchachos, vamos, vamos, vamos Multipliquen esos puntos del canal Y gánense una hermosa camiseta De Pro Evolution Soccer 6 Vamos Everton Se inicia el juego Esperemos ver aquí un magnífico partido Veamos qué tipo de partido harán estos dos equipos Larsson es muy malo Ya le hemos dado tantos partidos Está buscando alguien que le apoye Podrá encontrar el hueco que necesita Cuando saca Spini Dispara desde larga distancia En fin, dio en el defensa y salió desviado Un olímpicos Describe una curva Voten muchachos, voten, voten Todavía tienen un minutico y algo Aragón, Hernán Crespo y la gran pregunta Joe Alves Ya salió, ya salió Se hace con él Luego que no le sale Y prueba de nuevo Intentó tirar a puerta Pero es un peligro Predicción Ya salió la predicción Aragón Crespo Yaris Cocu Y Cocu Pierde Cocu Lua, Lua Listo ya Ya vi que escribió Sí Necesita encontrar puertas Crespo, Crespo Para despedir esta transmisión Con broche de oro Recuerden que todos estos capítulos Se suben al canal de YouTube Ahí salen ustedes Sus comentarios Vamos Crespo 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 Gol 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 Eso es gol Eso es gol Un tanto precioso Es el primer tanto Disparó con el derecho Gran gol, ¿verdad? Y aquí la carrera Y el remate Espléndido Avanzó hasta la portería Y remató Señoras y señores Jorge Hernán Crespo Vamos a pagar de una Esos puntos Crack De una Me tiró en 5000 puntos 5550 5550 Marcará gol Crespo Sí Listo Cerremos esta vaina Porque Oiga, Cristian Cristian se bajó En esa transmisión Gracias Van ganando por una Es que como votan Solo por una Creo que le dieron muy poquito O nada Mire a ver Supo muy bien Dónde tenía que estar Enric Larson Larson Casierra Yarick 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 Filipe Cocu Ahí está Cocu Johnson Adam Johnson O Ahora podrías entrar Naranjas Naranjas Le quitó el balón Y frenó el ataque O Adam Johnson Qué buena Johnson O Un pase Bastante malo Viene O Larkero Riva Correa realmente magnífico En su propia área Ya tenía oprimido eso No muchachos Era el Ah que ganó 700 puntos Si es que invirtió alto Bueno 700 Ahí está Crespo Pues vamos Vamos Posibilidad de mandar aquí Un buen centro A ver Zongo Zongo No han perdido la pelota ¿Y ese no es Arquero? Zongo Casi media hora de la primera parte Ese man es Arquero Nomás miren Es altísimo Zongo Ese man es Arquero Un buen centro Podría ser la solución Camerunes Manchete se que nos está Dacercando a los 25.000 puntos Del canal Yari Bien crack Próximamente Próximamente Ahí está Durán Zabaleta Cocu Crespito Ahí está Crespo Enric Si el Arzón es malo Como el solo Malo Malo Vaya Chol Lo paró bien ahí Mawarubari Uy Bueno Si abren bien el campo En esta acción Este equipo está repleto De morenos Mawarubari La idea fue buena Pero el disparo salió Desviado por la derecha Lua 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 Y es el primer campeón Me da que Larson Quizá piense su entrenador Que hoy no estaba haciendo Cederlo Comprase a Rosiki No es que Rosiki Va a tener como 30 Y peguele años Es algo que aquí toca a jóvenes Para que entrenen De pronto si cedemos jugadores Digamos a Choll Choll y Larson Entrenan solitos Pues de pronto Esa entrada no fue buena El árbitro ha conseguido Tiro libre Y también el arquero ¡El arquero! Ese ya se va a comprar Ese Si cuando este novato Solo 5 minutos Hasta que al descanso Y ganan por un gol A Rivaldo Rivaldo De 17 años Imagínese Alas Johnson Están en posesión Del balón Por el lado derecho Fuera el lugar Yo lo vi Yo lo vi Me se haga de las gafas El asistente levantó Y la bandera Se hallaba Fuera de juego Para goles de Raón Imagínense Cuántos goles de Raón Y Sol Es que uno nunca va Con los jugadores Hoy es un buen centro El despeje de Flacia Y lo intentará de nuevo Y nunca voy a poner Ese tiro se acercó Más al banderín De correr cada portería No me acuerdo Que más equipo Que jugadora Hace la Raón A pesar de Rival Recoba ¿No? Recoba Maradona Finaliza la primera parte Y los jugadores Encabinan los vestuarios No hay duda De que ambos entrenadores Tendrán mucho que decirles A sus respectivos equipos Arranca el segundo tiempo Me pregunto Si será algo mejor Y el despeje de Raón Ambos entrenadores Empiezan la segunda parte Con los mismos jugadores Que la primera Buena Buena Yari Me pareció falta Pero no para el árbitro Falta pero de vitamina Y Crespo Hub Envía el balón al hueco Hubo No me tengo Y es saque de esquina Vamos para el Olympicus La pegó bien a puerta Ya marcamos uno Marcado un gol olímpico Con Yari Un gol brutal Buena acción Para hacerse con la pelota Y no más Pero yo sé que pronto llegará Tanto intentar Pronto llegará El olímpico Xol Y Cucu Bueno Cucu Se ve lentísimo ¿No? Crespo Tiro libre a su favor En buena posición Dejarán escapar Esta ocasión Fue directo portería Balón para el portero Emulsión de Scott Sano y fuerte Al hombre libre Ahí está Crespo Crespo también tiene Movimientos lentísimos Esos ya están de salida Bueno Crespo Porque Cucu va a ser Un mega crack Ganó la posición Y frenó el ataque El pase largo Lo encuentra bien Del otro lado Se hace con él Que buena La defensa tendrá Que estar muy atenta En este saque Pueden pegarle Al balón Desde la derecha Maravilloso Es como En todo el vértice Ahí está Ahí le quita el balón Es que ese Crespo Llegó gratis No Yo no pienso Formar Uy ¿Qué fue eso? No Toca Esa Marilla Y creo que sabía Lo que se arriesgaba Cuando hizo esa entrada La inversión Se hizo para ganar La Champions Y no hay Pa más No hay pa más Muy claro Ese Patrick Kluverta Es monstruoso No hay ese Jota No creo que tenga mucho futuro No creo que tenga mucho futuro Bien cortado el pase Dejo A ver El portero estuvo ahí muy atento al balón Saco el balón nomás de Bien Vamos equipo Con toda la suplencia Si con toda la suplencia Próximo partido la clasificación A fase de grupos de Champions Están progresando por la banda izquierda Ese es un balón al área con posibilidades Buena buena Zabaleta Solo quedan 15 minutos de partido Crespo, 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 Crespo Con la derecha Feliz Navidad Lua Lua O Zil Crespo, Crespo Zabaleta Él va dormido Sabaleta es muchísimo mejor que Cafu Se lo quitó con habilidad Matthew Taylor Osil Cómo se me va a olvidar esto muchachos No Osil ya no va a jugar el próximo partido El de Champions David Thompson Joe Alves Ojo no se empata Excelente regate y muy rápido Todavía tienen la posesión del balón La ocasión es muy propicia para el contragolpe La pide de vuelta So a cabeza y partido A cabeza y más Logró alejar el peligro Muchas gracias por el apoyo De esa transmisión tan bacana Excelentísima Del Everton Zabaleta Ojalá esta sea la última temporada Buena ocasión para el centro Estupenda ocasión Lo controla bien No Se cortó bien la suplencia Y soldán Chilich Sí pero se me olvidó O sea cara ¿Y este que le ha ido? ¿Y este que le ha ido? ¿Por qué? ¿Por qué sacó Carbeto? ¿Y le ha amonestado Por esa dura entrada? Sí le sacó la pelota Se preparan los cambios Se preparan los cambios Uno por cada equipo El Drozquita Rivera Está que me pide transmisión El parche de El de Master Patch No yo creo que el viernes Ganamos Esconde Hernán Crespo Muchachos Terminamos transmisión Terminamos transmisión Tracks Muchas gracias por el apoyo Que descansen